Y ahora sí, los sentimientos serán Canta Dios, que los dos siguen más queridos Vamos, que los siguen más queridos Tú me engañaste, tú me incomodó Cuanto más te diste, tú me abandonaste Por eso, amorcito, yo estoy sufriendo De cantina en cantina, paro yo tomando Por eso, amorcito, yo estoy sufriendo De cantina en cantina, paro yo tomando Por eso, amorcito, yo estoy sufriendo Por eso, amorcito, yo estoy sufriendo De cantina en cantina, paro yo tomando Que no sufra, que no sufra, que no me sana Tú me engañaste, tú me incomodó Cuanto más te diste, tú me abandonaste Por eso, amorcito, yo estoy sufriendo De cantina en cantina, paro yo tomando Por eso, amorcito, por eso, amorcito, yo estoy sufriendo De cantina en cantina, paro yo tomando Ahora, 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 Nazario Señor ¿Qué voy a hacer si tú me demandarás? Pensando solo en ti, pensando solo en ti Mi vida acabará ¿Qué voy a hacer si tú me demandarás? Pensando solo en ti, mi vida acabará ¿Qué voy a hacer si tú me demandarás? ¿Qué voy a hacer si tú me demandarás?